VIVA MÉXICO ¡Ven ven! Ven 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 si se puede Si se puede Si se puede Vien Ven 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 Tenosh Tenosh Tenosh, can you sign one? ¡Tenos! ¡Tenos, ¿cannos? ¡Tenos uno! ¡Uno! 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 ¡Tenos! ¡Uno! ¡Tenos! ¡Uno! ¡Fuck! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Camilo, Ale... ¿Qué hacemos? ¿Podemos pedirles? ¡Ale, corre!